Mi nombre es Miriam Básaca Herrera, tuve un problema el año pasado, por cosas de la vida mi hijo lo detuvieron y yo me enfermé, necesité urgentemente de un cateterismo. Yo soy el apoyo que tiene mi hijo en el cerezo, pero pues yo tengo que echarle ganas todos los días. A los días me hablaron que sí, que había salido el apoyo y si no hubiera sido por la señora gobernadora yo no me hubiera operado. Hay gente que sí le interesa que los demás estemos bien.